Música Nosotros nos hemos reunido con la procuradora, como nos reunimos con el presidente, con ministros de estado Hemos pedido cita al presidente de la asamblea, hemos pedido cita a la defensoría del pueblo Hemos pedido cita con rectores de universidad, decanos, en fin, estamos informando lo que está ocurriendo La procuradora nos informó su posición, ustedes podrán preguntarle a ella cuál es, porque ella tendrá su vocero o su forma de decirlo La sala segunda de la corte suprema de justicia, en un acto aberrante, inconstitucional e ilegal A pesar de que el pleno de la corte había declarado en un habeas corpus presentado por la defensa de alias Juana Peña Este recurso, el pleno de la corte declaró legal la detención, declaró legal el proceso Declaró que se había cumplido con el debido proceso y además lo puso a orden del segundo tribunal Que fue el que lo sancionó con 20 años por tentativa de homicidio contra los miembros de justicia Este fallo, sin precedentes en la vida jurídica del país, trastoca las decisiones del jurado de conciencia Muchos de nosotros hemos escuchado decir durante toda la vida que los fallos de la corte son inapelables Pues el veredicto del jurado de conciencia es intocable por jueces, por magistrados de la república Así que aquí ha habido un exabrupto, una ilegalidad El equipo legal nuestro ha presentado primero una aclaración de sentencia Y luego un incidente de nulidad, de la nulidad de los magistrados Esto reposa en el despacho del magistrado Jerónimo Mejías Sin duda, quienes fallaron, Harry Díaz, Luis Mario Carrasco y Víctor Benavides Se saltaron la cerca de la constitución y de la ley y han puesto un problema social en las calles Porque el Suntra, la esposa de Osvaldo y su familia Estamos reclamando justicia por la tentativa de homicidio Y para que alias Juana Peña regrese a la cárcel donde debe estar y pagar sus 20 años Desde ya el país sabe que nosotros no vamos a acatar esa decisión ilegal Y resulta ser que este problema tiene que resolverlo quien lo generó ¿Quién lo generó? Los magistrados de la corte de la sala penal que ya mencionó su nombre Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis Mario Carrasco ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Alias Juana Peña siempre ha estado protegido por poderes oscuros de este país Que nosotros no sabemos quiénes son Pero privilegio como lo que tiene alias Juana Peña De conseguir un fallo que no está dentro del marco jurídico Puede decirnos a nosotros que aquí pudo haber plata de por medio Pudo haber corrupción Pudo haber favor político O hagámonos todas las siguientes preguntas ¿Cuál es el poder alias Juana Peña que tiene para poder haber torcido Todo el sistema judicial del país? ¿Usted encuentra libre entonces? Alias Juana Peña está en la calle desde el día 11 de septiembre ¿Verdad? Y estamos reclamando justicia La justicia que ganamos en derecho Nosotros fuimos a un juicio Se nombró un jurado de conciencia Se presentó el cuestionario El cuestionario no fue atacado por ninguna de las partes Ni por ellos, ni por nosotros El jurado de conciencia dijo Es culpable de tentativa de homicidio El segundo tribunal de justicia lo declaró 20 años De presidio Y lo más que podía haber hecho la defensa Alias Juana Peña Que fue lo que solicitó Era rebaja de la condena Aduciendo atenuantes Y lo que hicieron los magistrados Fue anular el veredicto de conciencia Y anular Los 20 años De prisión de Alias Juana Peña Entonces esto no puede ser ¿Creen ustedes que este recurso de inmunidad Que presentaron a la corte Van a fallar los propios magistrados contra ellos? La verdad que en este país Como están las cosas Ustedes lo saben mejor que yo Es una verdadera vergüenza Lo que ocurre Desde la esfera de poder Entiéndase del órgano judicial Entiéndase del órgano legislativo Y todo lo que estamos escuchando Que ha estado ocurriendo En el órgano ejecutivo Aquí se señala Robo de recursos Sobrecosto Nadie va preso Entonces Obviamente si usted me pregunta Si nosotros confiamos En lo que está ocurriendo Nosotros confiamos En la justicia de nuestra lucha En las acciones Que estamos llevando a la calle Y en nuestro equipo legal Que ha presentado los recursos Que corresponden Para que Esta situación Ilegal Que se ha dado Pueda ser derrotada Porque obviamente Lo que acaba de ocurrir Es inaceptable Han puesto a los trabajadores De la construcción En la calle Hemos estado haciendo Jornada de protestas Y las vamos a radicalizar Si este problema Carcel para Juana Peña Carcel 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 para Juana Peña Carcel Carcel para Juana Peña Carcel Oswaldo Lorenzo Tu sangre derramada Jamás se le olvidar Oswaldo Lorenzo Tu sangre derramada Jamás se le olvidar Primera vez en los anales de la historia El derecho penal Que sucede esto Jamás Jamás Se había revocado El fallo de un grado de conciencia Nunca Se había anulado Nadie se había atrevido a eso Porque el grado de conciencia Y su voluntad Su decisión Debe ser respetada Porque precisamente Representa La voz del pueblo La voluntad popular Último y único vestigio De democracia Que quede en el poder judicial Y entonces nosotros Consideramos que con esto Se llevan de calle La figura del grado de conciencia Y yo como abogado penalista No puedo permitir eso Claro que hacemos un llamado Al resto de los penalistas Para que se sumen a la lucha Con todos los que he conversado Están de acuerdo Con la causa suya Están en contra de ese fallo Y precisamente por eso Les hago un llamado Para que se pronuncien Sé de muchos de ellos Que con los que he conversado Que están en total desacuerdo Y que van a hacer Puso de su derecho De pronunciarse El abogado penalista Es el derecho En pie de guerra Por eso estoy aquí Yo no podía quedarme En mi oficina Apoyo hasta las últimas Consecuencias Esta causa es un tránsito Y lo hago Porque como bien dijo El compañero de Colombia Con conocimiento de causa Lo digo En la historia Del derecho penal panameño Jamás Alguien se había atrevido A revocar O anular un fallo De un grado de conciencia Ayer escuché Al magistrado Harry Díaz Presidente de la sala penal Y que firma este Nefasto fallo Hablando de posibles Actos de corrupción En la corte Este es un acto de corrupción Este fallo Es un acto de corrupción ¡Ajá! 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 Esta es una marcha Que acaba de realizar Suntra de las tantas Que se van a realizar Aquí en la Corte Suprema De Justicia Para exigir Que se enderece La aberración jurídica Que hizo la La sala segunda Los tres magistrados Que le dieron libertad A Juana Peña Que fue condenado Por el Por los jurados de conciencia Eso no había sucedido Creemos que el fallo Del jurado de conciencia Es definitivo Así que pues Vamos a exigir Que se enderece Este entuerto jurídico Y que se cumpla Con la ley Y este vuelva A la cárcel Estos actos O esta división De los magistrados De la sala segunda De la Corte Suprema De Justicia Lo que da Demostrar El grado De corrupción Que existe En el Tribunal De Justicia Independientemente Independientemente Pues eso no lo puede Permitir el pueblo Panamá La lucha Frente a este caso Va en crecimiento Hemos escuchado Que otras organizaciones Se van a sumar A la ley Empieza apenas La confederación De unidad sindical Independiente Que glutina Un conjunto De importantes Sindicatos Como es el sindicato Eléctrico Como es el sindicato De comunicación Como es el sindicato De aviación Como es el sindicato De comercio Sindicato del agro Tiene su comité Ejecutivo Esta semana Va a dar un informe Sobre esta situación Y va a pedir Que se sumen A las acciones De masa Convocadas Por nuestro sindicato Para lograr La derogación De este nefato Fallo Hay victoria Hay victoria Peleando Peleando Nuestra lucha Es el todo Peleando Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación 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 ¡Felicidades de la Nación!